¿Habéis visto qué chico más guapo? Aquí no sabéis quién es. Aquí no sabéis quién es este chico tan guapo, que aparte le hemos bañado hoy. Todo flaquito, pero bien guapo y bien limpito. ¿Y qué es lo que le gusta más a este chico? Mira lo que hace con la boca. Todo relajado, eso lo hacen cuando se relaja. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Lo vas a decir? Dilo que no he tenido durante muchos años, que son los mimotes. Y ahora me bañan, que por cierto, le encanta el agua. ¿Te encanta el agua? Sí, ¿verdad? Te gusta mucho que te den con la manguerita. Y le encanta que lo quieran. Es una pasada. Súper cariñoso. Súper, 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 súper cariñoso. Bonito. ¿Sí? Ay, sí, 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 sí. Ay, sí, sí, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Ay, qué caballito muy guapo. Te queremos. Mucho. Chao.